Bien, pues se está grabando. Pues con atención, te cierro los mosquetones y te hago la cuenta. ¿Tú estás preparado, Albert? Que no te veo. Albert, tú estás preparado, te preves, falta muy. Estoy andando hacia el otro lado del fonte para tener otra toma. Ahora, cuando tienes listo, está listo. Vale. David, juntame los pies un poquito de nada para que la cuerda vaya limpia. Tenemos los arneses colocados, tenemos todo. Aquí está o qué. Bien, cámara tenemos, falta la mía. Falta mi cámara y que te grabe. Entonces, ya sabes, esto lo haces bordado. O sea que genial. Te voy a grabar del otro lado para ver las pintas, las tomas. ¡Buenas! Aquí está, saluda. Dinos lo que quieras. Mándanos tu mensaje. ¡Va por vosotros! Procedemos al salto, pues. ¡Tres, dos, uno, David! ¡Iguau! Pues... ¡Tres, dos, uno, David! ¡Iguau! ¡Tres, dos, uno, David! ¡Iguau! 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 ¡Tres, dos, uno, David! ¡Iguau! ¡Iguau! ¡Quanito! Cada vez te caes mejor, tío. ¡Pero qué bien te caes! ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que me ven que me ha quedado en la casa. Ole! Bueno, me han dicho que ahora voy a botar tú. Si. Si. ...tenéis para abajo y luego vosotros decidís quién subes. Aquí han sido encerrados y en Alas, pero dentro de diez años ya se atreverá. Se han estado joven para morir y que prefieren morir viejos. Cuando lo que te lo que ves, contigo estáis aquí, donde viene en Alas, ¿viste? Ojalá que le diga. Pero yo te lo que. Sé bien. 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 Jebba Vale Bastuado, ¿no? Sí, bastante ¿Te saco el adulto y yo? Vale, gracias Si te grabas, no me vas a contar Porque no me vas a contar Eso está grabando, ¿eh? Sí Sí